El excarcelado político e integrante de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, Yubran Suazo, fue detenido por la Policía Nacional este miércoles 18 de mayo, denunció el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, CENIT. Los defensores señalaron que los agentes de la policía allanaron la vivienda de Suazo con lujo de violencia, destruyeron todo y se lo llevaron sin indicar hacia dónde sería trasladado. La abogada Yonarki Martínez también denunció a través de sus redes sociales que la policía golpeó y amenazó a Wilfredo Suazo, padre de Yubranc. Cinco horas después de la detención de Suazo, el CENIT informó a través de sus redes sociales que el joven fue trasladado a la Dirección de Auxilio Judicial, conocido como El Chipote, según familiares del activista. La Comisión de Justicia y Paz de la Arquidiócesis de Managua se pronunció este miércoles ante la oleada represiva y las intenciones del Estado de encarcelar a los sacerdotes por supuesta traición a la patria. Los obispos enfatizaron que seguirán denunciando las estructuras sociales de pecado y acompañando a los nicaragüenses más pobres y débiles. El pasado 4 de mayo, diputados sandinistas discutieron que los religiosos y directores de organizaciones de derechos humanos que se involucraron en la aventura golpista deberían ser juzgados. El pronunciamiento de los religiosos se publica días después que el padre Jarvin Padilla de la Iglesia San Juan Bautista en Masaya denunciara asedio policial. La Asamblea Nacional, dominada por la bancada del Frente Sandinista, declaró feriado nacional el 30 de mayo, Día de la Madre en Nicaragua, en cuya celebración de 2018 el régimen orteguista atacó las marchas de las madres en las que fueron asesinadas 19 personas en cuatro ciudades del país. Con 91 votos a favor, los diputados orteguistas y los colaboracionistas aprobaron la iniciativa presentada por el diputado orteguista Gustavo Porras. Ahora el Código del Trabajo establece 10 feriados nacionales en el año. La disposición del orteguismo fue cuestionada por la Asociación Madres de Abril AMA, que este lunes hizo un llamado público para declarar luto nacional este 30 de mayo, en conmemoración al ataque de la Marcha de las Madres en 2018. La Asamblea Nacional aprobó el cierre de 25 organizaciones de sociedad civil, elevando a 174 ONGs ilegalizadas en cinco meses de 2022. Con 75 votos a favor, 15 abstenciones y un presente, los parlamentarios aprobaron uno de dos decretos presentados por el diputado orteguista Filiberto Rodríguez, en los que solicita la anulación de 44 ONGs, sumando ambos documentos. Con el primer decreto aprobado este miércoles se anularon 25 organizaciones. Con el segundo, que probablemente sea discutido este jueves, se eliminarán otras 19 organizaciones. La justificación señalada en los textos es la misma. Las ONGs incumplieron la ley. El régimen ha anulado 248 organizaciones de sociedad civil desde 2018 a la fecha, entre asociaciones, fundaciones, institutos, centros y organismos. Casi mil defensores ucranianos que permanecían en la asería de Azovstal abandonaron la planta de Amariupol y son ahora prisioneros de Rusia, que continúa sin revelarse accederá a un canje como propone Kiev, ante el creciente rechazo entre la élite política en casa y los líderes prorrusos del Donbass. Horas después de que el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, afirmara que la misión de evacuación de los héroes de Azovstal continuaba y que estaban implicados los mediadores internacionales más influyentes, Rusia aseguró que otros 694 defensores ucranianos de la metalúrgica se habían entregado, incluidos 29 heridos. De esta forma, en dos días, un total de 959 militantes han sido hechos prisioneros, incluidos 80 heridos, sostuvo el portavoz del Ministerio Ruso de Defensa, el general mayor Igor Konashenkov.